El servicio de Logopedia hacemos una exploración orofacial y neofuncional en la que tratamos de ver la fuerza, la sensibilidad y la movilidad de toda la musculatura implicada en los procesos orales, tanto implicados en el habla como en la respiración y devolución. Luego hacemos un análisis acústico de voz al fin de valorar las alteraciones que puede haber a nivel de intensidad o volumen, del tono, del timbre, resonadores de voz. La fisioterapia entró en el estudio porque se pensó que era importante valorar la postura para saber si había algún tipo de correlación entre el riesgo de atragantarse y la postura, digamos, típica de las personas que tienen la enfermedad de Parkinson, que digamos que es una postura adelantada. Lo que estoy haciendo hoy en día es sacarles una foto a las personas y luego posteriormente, con un programa informático, valoro tanto la flexión de cuello como la de tronco para ver si hay algún tipo de relación entre estas posturas y la disfagia. De esta manera, si vemos que hay algún tipo de relación, sabremos que, corrigiendo la postura, podemos prevenir o incluso tratar la disfagia. Nosotros somos tres psicólogos que estamos realizando el máster de neuropsicología y estamos realizando aquí las prácticas en Asparbi. Y dentro del estudio sobre la disfagia nos encargamos de la parte de valoración cognitiva. Es importante porque el deterioro cognitivo está muy relacionado con la disfagia. Entonces, en futuras partes del estudio, dividiremos a los pacientes en grupos según el nivel cognitivo que tengan. Para determinar el nivel cognitivo que tienen los pacientes, utilizamos un instrumento de medida que se llama MOCA, que es un cribado, en el que midiendo diferentes dominios cognitivos, como pueden ser memoria, como puede ser atención o lenguaje, sacamos una puntuación que es la que nos guía para saber el grado de deterioro que tienen los pacientes. La enfermería lo que se ha encargado principalmente es de la toma inicial de contacto con el paciente. Registramos todas sus patologías, sus constantes. Hacemos una entrevista directa con ellos sobre las medicaciones, el registro del tratamiento activo y la valoración general. Y, por otro lado, también han participado en el paso de todos los datos a un estel general para tener todos los datos bien archivados y, una vez ya completo, pasarlo a la estadística para poder analizar y tomar resultados del estudio de investigación. El MEC es un cribado cuantitativo que se hace aquí en la Asociación de Parkinson, en el que utilizamos tres viscosidades con tres volúmenes diferentes, que son el néctar, el pudin y el líquido. Si esas personas tienen tos o cambios en la voz o, de lo contrario, baja la saturación basal de oxígeno en sangre, eso nos está indicando un atragantamiento, puede ser una aspiración o una penetración en función de lo que veamos nosotros y, directamente, esas personas tienen que ir al otorrinol. La doctora Aranchi Bargucci, uno a uno, se dedica a explorarlos, no solamente con líquidos, como es el caso nuestro, sino que, además, con alimentos reales en distintas texturas, viendo cuál es el proceso y, finalmente, se llama que, realmente, con las pruebas que utiliza, con la fibroendoscopia, etc., puede ver si, realmente, hay un problema, no lo va y el usuario, la asocia, el socio, dejan restos a nivel de faringe, va y écula, en fin, todo lo que vea ella que pueda comprometer a la seguridad o la eficacia. Ese es el momento interesante porque, una vez que confirmas que tiene un paciente de disfagia, nos lo remite con un informe con las alteraciones que ha detectado. Eso nos sirve en los logopedas para elaborar un programa de rehabilitación, de intervención. Siempre seguimos el mismo objetivo, tratar de garantizar la seguridad y la eficacia del proceso de culturio del paciente, evitando riesgos tipo malnutrición, deshidratación, infecciones respiratorias. Actualmente, estamos haciendo el estudio a 214 personas de la asociación y hay que resaltar que la detección precoz de disfagia en estas personas nos puede ayudar a mantener o mejorar la eficacia de la deglución en las personas con la enfermedad de Parkinson. ¡Suscríbete al canal!